Estando mi pecho en llave, el corazón me robaste. Estando mi pecho en llave, el corazón me robaste. No teniendo tú la llave, dime cómo lo sacaste. No teniendo tú la llave, dime cómo lo sacaste. Columbe, columbá, columbe, columbá. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. En el patio de mi casa, cuando llueve llueven flores. Conmigo son tus agravios, con otros son tus amores. Columbe, columbá, columbe, columbá. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. Bueno, la danza que vimos recién es un sombrero, es una hermosa danza. A continuación vamos a hacer una jota, heredada obviamente de nuestros conquistadores. Desde España esta jota. Ponte luego tu sombrero, ponte luego y te vas. El gallo en su gallinero abre las alas y canta. El que duerme en casa ajena, a las cuatro se levanta. Y esta es la jota de mi país, que a todas horas la quiero oír. Y por si acaso la han de callar, dentro de mi pecho resonará. Y esta es la jota de mi país, que a todas horas la quiero oír. El sol le dice a la luna, a dónde vas bandolera. El sol le dice a la luna, a dónde vas bandolera. El que anda tarde en la noche, no de andar en cosas buenas. Y esta es la jota de mi país, que a todas horas la quiero oír. Y por si acaso la han de callar, dentro de mi pecho resonará. Y esta es la jota de mi país, que a todas horas la quiero oír. Y por si acaso la han de callar, dentro de mi pecho resonará. ¡Oh, hey! La polca es una de las danzas más conocidas de las danzas de salón, que se bailó muchas veces en tiempos de la independencia. En esta polquita, para que se les pase el frío, pueden acompañarnos con las palmas. La polca es una de las danzas más conocidas de las danzas más conocidas de las danzas más conocidas. ¿Por qué dejaste crecer mi amor, si no me amaba tu corazón? ¡Ay, amor mío, no más sufrir! La polca es una de las danzas más conocidas de las danzas más conocidas de las danzas más conocidas. La polca es una de las danzas más conocidas de las danzas más conocidas de las danzas más conocidas. La polca es una de las danzas más conocidas de las danzas más conocidas de las danzas más conocidas. Bueno, la cueca, obviamente, no la podemos dejar dentro de la muestra de nuestras danzas. Hicimos una pequeña modificación, vamos a hacer como una fantasía de cueca, con mucho respeto, respetando, obviamente, la parte básica de la danza. ¡Adiós! 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 Florio. ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para don Víctor y sus amigos ahí? Ya, vamos, a todos. ¡Canten con nosotras las mujeres! ¡Canten con nosotras las mujeres! No se han de reír si me ven que por vos me estoy muriendo sin que podáis comprender el dolor que por vos estoy padeciendo como te lo dijera, que me atentiera, que me atentiera que este cariño mío no tiene espera, no tiene espera si los que ya me vieron ya comprendieron este amor mío y no como si lloviera Mátame, mátame a rey a un florío y esas palpitas pues los van a rayar en un florío que no sólo me llevó a un florío que aún sólo nosotras pasaron Pero dímelo hasta cuándo, mira que no hay que olvidar que una C, que una C murió esperando, si hasta un naranjo planté va a tener más ares de esperanza. Pero ya ni eso tendré, porque está, porque está dando naranja. Cómo te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras. Este cariño mío no tiene espera, no tiene espera, si los que ya me vieron ya convirtieron este amor mío. Y oh, como si lloviera, mátame, mátame a Rayán Florio. Eso. Mira cómo aplauden los matas de Rayán. Gracias. Bueno, los bailes que vamos a hacer ahora son un poco más bailes campesinos. La íbamos a bailar con ojotas, pero hacía mucho frío, entonces dije, mejor de guaso nomás. Pero son bailes de tierra, bailes campesinos, y son bailes más lúdicos. Vamos a comenzar con esta mazamorra. La mazamorra me dijo a mí que la quisiera, le dije sí. Más amorrita, más amorrón, con esa niña bailará yo. Con esta sí, con esta no, con esta sí que me quedo yo. La mazamorra estaba en la olla, con gusto a papa, gusto a cebolla. Más amorrita, más amorrón, con esa niña bailará yo. Con esta sí, con esta no, con esta sí que me quedo yo. Más amorrita, más amorrón, con esa niña bailará yo. Más amorrita, más amorrón, con esa niña bailará yo. Con esta sí, con esta no, con esta sí que me quedo yo. Los bailes sodomórficos estuvieron muy vigentes porque se hacía como la imitación del movimiento de las aves. Nuestra danza nacional es un baile sodomórfico. Y la danza que viene ahora es una trenca. Un pajarito. La trenquita. 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 fulleando unos garzones. La trenquita. La trenquita que se descuida y el trenco que se los pone. La trenquita. Que se descuida y el trencó que se los pone. Salta para allá, salta para acá Suelta la risa, trenca, trenca Salta para allá, salta para acá Suelta la risa, trenca, trenca Con este baile se pasa el frío, ¿eh? Con la trenquita Ahora vamos a ver un chamecado Que es un trenzado Donde vamos a observar un poquito Es como ir a una fiesta Hay dos mujeres y tres varones Siempre se van a producir conflictos Porque ninguno quiere quedar solo Vamos a ver cuál de estos tres es más pillo Y cuál es el más pavo Voy por ti, Mati Vamos Las flores de mi jardín se resecan con el sol Las flores de mi jardín se resecan con el sol Así me tiene tu amor Así me tiene tu amor Repartido el corazón Morenita es tu cara hortelana de mi amor Tus ojitos verdes son Tus ojitos verdes son Como rayitos de sol Las flores de mi jardín se resecan con el sol Las flores de mi jardín se resecan con el sol Así me tiene tu amor Así me tiene tu amor Repartido el corazón Eso Olé, Max Olé, Max Olé, Max Como tan pavo Más vito, por hijo Más vito Muy pavo, mi gancho Vamos Ánimo, ánimo Estoy queriendo un negrito Enamorado y celoso Estoy queriendo un negrito Estoy queriendo un negrito Enamorado y celoso Se gana por los rincones Que en el R Lumbran los ojos Se gana por los rincones Que en el R Lumbran los ojos Ahora, mi negro, ahora A ti te estoy aguardando Ahora, mi negro, ahora Que aquí te estoy aguardando A la una y a las dos Chita que Te estoy gateando A la una y a las dos Chita que Te estoy gateando Para rueguen a mi chiquillo Háganse lo impresionante Me gusta ver a mi negro Cuando se pone camisón Me gusta ver a mi negro Cuando se pone camisón Se la pone y se la saca Y se muere de la risa Se la pone y se la saca Y se muere de la risa Ahora, mi negro, ahora Que aquí te estoy aguardando Que aquí te estoy aguardando Ahora, mi negro, ahora Que aquí te estoy aguardando Arriba una y a las dos A la una y a las dos Chita que Te estoy gateando A la una y a las dos Chita que Te estoy gateando Me gusta ver a mi negro cuando se pone chaleco Me gusta ver a mi negro cuando se pone chaleco Como no le encuentra más, dalo, agarrarlo y para lejos Como no le encuentra más, dalo, agarrarlo y para lejos Ahora, mi negro, ahora, de aquí te estoy aguardando Ahora, mi negro, ahora, de aquí te estoy aguardando A la una y a las dos, chita, que te estoy cateando A la una y a las dos, chita, que te estoy cateando Triunfo el amor al final, qué güey Entonces, vayan sacando sus pañuelitos Porque el niño no va a bailar una sola cuequita La otra la bailan ustedes Ahí se va el frío Listo, mi negro Arriba la Y nos fuimos por la cuequita Con Valle del Maule Tiquitiquitis, tiquitiquitis, tiquitiquitis ¡Vaya, vaya, vaya! Esa vida, si esta vida, si esta vida es tan recorta, no le afloje, no le afloje, de que se quejane amigo, no le afloje, no le afloje, de que se quejane amigo. Mañana podría ser, mañana podría ser rey, no le afloje, no le afloje, aunque hoy sea mentido, no le afloje, no le afloje, si esta vida es tan recorta, no le afloje. Esto es la pena, la ilara y los dolores Tiempo de florecir, la ilara, solo Dios sabe Cuando el lindo regalo, la ilara, se nos acabe Se asoma un nuevo día, la ilara, viva la vida Y nos fuimos con la seguridad Y nos fuimos con la punta, Cuequita Para ser desgraciada, la zampa y zampa, la zampa y rosa Para ser desgraciada, mi vida porque no hay rosa en el mundo La zampa y zampa, la zampa y rosa, que no muera de sojada La zampa y zampa, la zampa y rosa, cosa te puso tu mamá La rocita en el patio, caramba tiene una espina La zampa y zampa, la zampa y rosa, caramba y no le lastima La zampa y zampa, la zampa y rosa, la rosita en el patio No le lastima y sí, caramba rosa en la asiento La zampa y zampa, la zampa y rosa, caramba y no le lastima Bueno, entonces con esta última cuequita que van a bailar ustedes Nos vamos a ir despidiendo Quiero que les demos un fuerte aplauso al grupo La Patria Y a la parte musical Gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros Con harto frío, pero cuando a uno le gusta el folclor No sé de dónde saca energía y aquí estamos Nos vamos a despedir entonces con esta última cueca Que se llama La Viudita Se la vamos a dedicar a todas las viudas Y a las que quisieran ser viudas Deben haber esas también, ¿cierto? Póngale, Lenoa A bailar, a bailar ¿Y dónde están los chilenos y las chilenas, pues? En el escenario también hay pista Nos fuimos con la última cuequita En la música La Patria Allá va y una viuda, una viudita lloraba Allá va por la muerte, por la muerte es un marío Allá va por la muerte, por la muerte es un marío Allá va y debajo la muerte, por la muerte es un marío Allá va por la muerte, por la muerte es un marío Allá va y tenía, tenía el otro escondido Allá va y una viuda y una viuda y calla No se casen con viuda, allá va porque no es cierto, porque debajo del catre, allá va respira el muerto. No se casen con viuda, allá va porque no es cierto, respira el muerto y sí, allá va tanto lloraba, cuando miraba el vivo. Allá va, se consolaba, hasta tanto lloraba, allá va, se consolaba. Le damos el aplauso con mucho cariño al conjunto foliórico Valle del Maule y la patria que está ahí atrás, no me dijeron, no pues chiquillos. Le damos el aplauso a la patria en la parte musical.